Música Compraron un poco de beaver para poder llevar para allá y en esa situación no sabía yo que existía censo o estas cosas no sabía, no tenía ni idea porque yo tengo los documentos en regla y estoy tranquilo, no robo, no mato, no violo a nadie, no hago daño entonces nos han detenido supuestamente por la forma que existía más de 8 horas ni idea señorita, no teníamos ni idea para nada lo contrario, nos agarramos sorpresivos porque nosotros no estamos acá y eso nos han traído a las 6 de la mañana de la mañana de hoy día todo estaba así como siempre, no? estaba yendo muy bien para Brasil para la Internacional entonces ahí ya pasa el problema, pasa la situación nos han traído acá y estamos sin comer, sin tomar agua, sin nada y aparte que yo estoy por lo legal con mi documento que he entrado y yo no sé qué está pasando más adelante si, son 8 horas, dicen que son ellos, no? los partidos son 8 horas y creo que es injusto creo que te vamos a hacer a la gente de otro lugar justamente vamos a estar resguardados y yo soy peruano, si yo no sé por qué tienen cólera los peruanos y el peruano es el que le abre la puerta para que pasen al mar ustedes y el peruano es el que le abre la puerta para que pasen al mar ustedes y el peruano es 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 el peruano es